Vamos a empezar con la información, ¿qué tal, cómo están? Miren, Ucrania asegura que hay pruebas contundentes de que Rusia ha estado detonando drones sobre el territorio rumano. Rumanía había negado, había dicho, no, 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 aquí todo tranquilo, no me ha caído ningún dron, no ha caído ni han detonado ningún explosivo, todo bien. ¿Por qué? Pues nadie quiere ser el país de la OTAN invadido por Rusia y es preferible hacerse de la vista gorda y no mostrar pues nada de esto. Y es que, bueno, pues ahora mismo se está viendo una imagen en la que Ucrania con esto demuestra, porque ellos comparten un río y del lado rumano, pues se ve claramente que cayó un explosivo. Ucrania afirma que tiene pruebas de las caídas de drones y que dice no tiene sentido negarlo. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, habría afirmado que su gobierno tiene fotografías que demuestran la caída de drones rusos en territorio rumano y ha subrayado que no tiene sentido negarlo como ha hecho apenas unas horas después. El Ministerio de Defensa rumano dijo no, 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 aquí no cayó absolutamente nada. Ah, no. Y entonces pues empezaron a salir imágenes, videos, etcétera, donde muestran que, bueno, pues el Ministerio de Defensa no quiere meterse en problemas con Rusia. El punto es que tal vez también sea una estrategia de OTAN, que digan, ¿sabes qué? Si pasa algo sencillo, si pasa algo pequeño, que se les fue un misil, que se les fue así, pues no, no hay intención de invasión ahí. Entonces, pues hagámonos, volteemos a otro lado y que no haya problemas, ¿no? Bueno, dice, sin embargo, poco después de que el Ministerio de Defensa rumano salió al paso de estas afirmaciones para negarlas categóricamente, en un comunicado, al margen de la condena de los ataques, mantizó que no había amenaza alguna para la soberanía nacional. O sea, primero dicen no, no es verdad. Después dicen no hay amenaza a la soberanía, que es muy distinto. Es muy distinto porque es una aceptación implícita de que sí fueron bombardeados. A lo mejor tienen razón, a lo mejor sí fue sin intención. A lo mejor Rusia habló y les dijo, ¿saben qué? Una disculpa, se nos fue un misil para allá o unos drones para aquel lado. Y ahí queda, a lo mejor, eso es posible. Pero no puedes negar lo que sucedió. El ministro se ha ofrecido incluso a compartir las imágenes que servirían como prueba. Y después, pues ya que lo dijo, lo mostró. O sea, empezó a sacar las imágenes, el mismo Culeba. Rumanía, pues es parte de la OTAN y es un territorio que, pues teóricamente goza de la producción, de la protección, perdón, de los estados miembros de la alianza. Si en dado caso está en problemas, si hay un riesgo de invasión o un ataque o lo que sea, pues la OTAN puede salir a defender ese territorio. Pero, pues una cosa es que vayan y te invadan. Y otra cosa es que se les haya ido unos misiles, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, ahí está el asunto. Es importante considerar que las cosas están muy calientes en el Mar Negro. No significa que ya por esto vaya a haber un conflicto más grande. Pero sí te muestra que tarde o temprano, si esto sigue escalando, en una de esas, Rumanía se harta. ¿Y sabes qué? Ya eso es un problema. Por favor, hazte más para allá, porque entonces voy a reaccionar de otra manera. ¿Quién sabe? Pero mientras tanto, las cosas están calientes, sobre todo obviamente, pues por este movimiento que hace Rusia hacia el Mar Negro, que dice, pues yo tomo estas partes, yo tomo este territorio, esta zona de Ucrania, que es Crimea y que es toda esta zona del este de Ucrania, y me lo quedo, ¿no? Así de sencillo. Y la OTAN, pues ha reaccionado, como ya sabemos, ¿no? Por allá, Suecia, Finlandia, ya se está trabajando para que también Ucrania sea parte de la OTAN. Vamos, todo esto que ya conocemos perfectamente, pero que no tiene, pues por lo menos ahora, el inicio de un conflicto más grande, por ahora. Pero, insisto, pues es un tema que en cualquier momento puede desatarse, puede ser un problema, sobre todo si no se llega a un arreglo. ¿Y cómo quiere el arreglo? Por un lado, Ucrania, ya sabemos, no quiere arreglarse con Vladimir Putin, y Vladimir Putin, pues lo que quiere es controlar Ucrania. Así de sencillo. Por otro lado, también en otros datos internacionales y también del día de hoy, es que ahora la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha perdido la confianza en Irán. Y es que, pues era evidente que Irán, o las intenciones de Irán en el tema nuclear, no son civiles. Desde hace tiempo se sabía que el enriquecimiento de materiales radioactivos había superado el necesario para actividades civiles como plantas nucleares. O sea, están enriqueciendo este tipo de materiales radioactivos de una manera que solamente sirve para una sola cosa, armas nucleares. Ahora mismo, pues en estos últimos meses, Rafael Grossi quiso calmar las cosas y decir, pues no hay mucha evidencia, no hay todavía pruebas, no sé qué, no sé cuánto. Aunque anteriormente ya se había dicho y se habían dado los datos de que había superado el nivel de enriquecimiento necesario para actividades civiles nada más. Pero bueno, esta indecisión, esta ambigüedad que ha tenido la ONU, la OIA, y en su caso, pues el mero mero, el titular de esta organización de la OIA, el mismo Rafael Grossi, esa ambigüedad que se ha tenido, les ha dado tiempo a los iraníes a seguir su plan. Y ahora dice la ONU, y sigue siendo ambigua, la ONU dice, Irán sigue sin cooperar como se espera y no puede dar garantías sobre los fines pacíficos de su programa nuclear. No es contundente y al no serlo, pues deja a que cada quien piense lo que quiera. Dice que sí, claro, que no es confiable, básicamente no es confiable, pero pues aquí tendría que irse un paso más allá y decir lo que está pasando realmente, que ya desde otros países se ha advertido. Esto es claramente un programa nuclear armado y que en cualquier momento ya van a decir, ya hice la prueba nuclear, lo van a demostrar con hechos, va a haber algún pequeño sismo, algún movimiento, van a detectar los mismos satélites y radares que ya tienen el arma nuclear. Y en ese momento, pues Irán se volverá otro de esos países, pues que están en un potencial riesgo de convertirnos en ese planeta, en un planeta apocalíptico. El mismo director general de la OIA habría expresado sus dudas, pero insisto, ha cambiado tanto de parecer que ya no sabemos qué está pasando. ¿A qué está jugando la ONU? Por otro lado, ya Estados Unidos, Israel habían advertido que para ellos, y esto ya no lo dicen, esto lo llegaron a decir en su momento, y era pues un alarde, claramente no era real, era un alarde, donde decían, oh, si llegan a tener armas nucleares, eso es impensable, eso no es posible, no lo vamos a permitir. Evidentemente Irán no es un país pequeño, Irán es un país que tiene potencia y que tiene bastantes armas y me imagino nadie quiere entrar en guerra con ese país. Evidentemente es lo ideal no entrar en guerra con nadie, pero pues las armas nucleares van a estar ahora en un país que se rige en base a ciertos lineamientos extremistas de una religión, que evidentemente pues ellos lo interpretan a su propia manera y lo llevan a un extremo que de verdad es tremendo porque eso les da mucho poder sobre su propia población que las tienen ahí censurada, aplastada. Grossi dice y le pide a Irán que colabore con el organismo de forma seria y sostenida para el cumplimiento de los compromisos, pero esto no parece que vaya a suceder. Irán indicó que persisten las dudas sobre las trazas encontradas en dos instalaciones no declaradas como atómicas en Irán. ¿Qué había ahí? ¿Por qué había trazos radioactivos en esa zona si no era una zona que está considerada como un organismo o una zona donde estén trabajando en temas radioactivos? Según la OIA divulgó el día de hoy, Irán relentizó entre mayo y agosto su producción de uranio altamente enriquecido al 60%, cuyas reservas pasaron de 114 a 121 kilos, una subida del 6% en los meses anteriores. Estaremos atentos y viendo hasta dónde se dirige este tema, pero es un asunto que pone en riesgo también al planeta. Otro tema también interesante es lo que está haciendo Polonia. Muy controvertido porque está tomando a los ciudadanos ucranianos refugiados en ese país en edad militar, los está mandando a Ucrania. A los que huyeron, de manera dicen ellos ilegal, tras el inicio de la invasión, pues los están regresando a Ucrania y evidentemente pues tendrán obligadamente que luchar, ¿verdad? ¿Por qué razones se fueron? A lo mejor no están de acuerdo con la guerra, no sé qué pase, pero el punto es que pues ellos habían ido de ese país, ¿no? Las autoridades de Polonia han comenzado a extraditar a ciudadanos ucranianos en edades reclutados que huyeron de forma ilegal del país tras el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero del 2022. Tras llegar a un acuerdo con el gobierno de Ucrania, Polonia ha procedido a extraditar a esos ciudadanos después de constatar que desde el comienzo han llegado 2.8 millones de ucranianos en edades comprendidas nada más entre 18 años y 60 años. No obstante, gran parte de ellos han regresado al territorio ucraniano. De esos 2.8 millones, muchos ya regresaron y están luchando por Ucrania, pero otros no, y es a ellos a los que están, bueno, tomando y regresando. Se estima que quedan 80 mil personas que cruzaron la frontera entre ambos países y que se encuentran aún sin registrar. Y a esos 80 mil personas son a los que están buscando y están regresando a Ucrania. Bueno, pues así está también el tema, pues evidentemente están en guerra, están en conflicto y son decisiones pues difíciles, pero que se toman entre estos países. Vamos a otro asunto. Les invito a que vean pues este reporte y en un momento más estaremos pues publicando la información más actual, más importante en tema internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los veo en un momento más con otros temas, con otras situaciones. Por cierto, chequen muy bien que esté la campanita activa para que les lleguen los reportes. Si ya estás suscrito, checa que la campanita esté activa. Un fuerte saludo. Hasta luego.